Tu eres mi vida, tu eres mi todo Ven conmigo, quiero amarte mi tesoro Quiero darte lo que guardo en mi corazón Tu eres la dueña de mi cariño Tu eres mi vida, que esté conmigo Nunca te alejes, no me causes mi dolor Ven conmigo, quiero amarte Ven a mi lado, te quiero besarte Conmigo tendrás todo lo que quieras Y espero que te fueras, tu vas a ser mi amor Conmigo tendrás todo lo que quieras Desde que te fueras, tu vas a ser mi amor Y échale a ti bien tu mujer Tu eres mi vida, tu eres mi todo Ven conmigo, quiero amarte mi tesoro Quiero darte lo que guardo en mi corazón Tu eres la dueña de mi cariño Tu eres quien quiero que esté conmigo Nunca te alejes, no me causes mi dolor Ven conmigo, quiero amarte Ven a mi lado, te quiero besarte Conmigo tendrás todo lo que quieras Y hasta que te fueras, tu vas a ser mi amor Conmigo tendrás todo lo que quieras Y hasta que te fueras, tu vas a ser mi amor